Buenas, somos la Banda Clare, somos nuevos en este campo y llevamos como cuatro meses en esto. Bueno, nosotros queremos incentivar y decir a las personas que la música no es nada malo, que eso es como un sentimiento que cada uno de nosotros siente y que nos revela tal y como somos. Bueno, sí, principalmente invitarlos a todas esas actividades que se están haciendo ahorita en todo el país, más que todo con la música, incluso lo que es danza y todo lo que tenga que ver mucho con cultura, así, y invitarlos así para que aprovechen todo lo que nos está brindando el país. Bueno, mi nombre es José, nos invitamos a seguir apoyando a todas las bandas cartaginesas, al rock nacional y al éxito de las drogas, escuchen música y apóyennos.